Varias comunidades de la provincia de Gran Montina fueron testigos una vez más de una de las obras más hermosas de la revolución. 89 familias fueron beneficiadas con la entrega gratuita de refrigeradores asignados por la Dirección de Trabajo y Seguridad Social, de conjunto con los consejos de la administración. Mi economía no me alcanza, tengo una niña enferma y los trabajadores sociales me ayudan con una asistencia, pero no me da para esto, muy emocionada y entonces nada, le agradezco mucho a la revolución, a la gente del gobierno, del partido. Es un gran logro poder ver que ayudan a estos tipos de niños así y bueno, me siento muy contenta y muy feliz por todo esto que se le ha dado a la niña, principalmente el frío, que ya lo necesitábamos. En el proceso de evaluación y distribución de estos electrodomésticos participaron también delegados de circunscripción, presidentes de consejos populares y representantes de salud pública y de la Dirección de Trabajo y el gobierno. Se está haciendo la distribución de los refrigeradores a los niños que están con enfermedad oncológica. Estos niños están enmarcados en los diferentes consejos populares. El financiamiento de estos recursos está asegurado por el presupuesto estatal designado para el referido programa y se encuentra consignado en el acuerdo 9153 que regula la entrega coordinada de esos medios. Nos dimos la tarea a cada uno de los integrantes del grupo de prevención de comprobar si las propuestas que se estaban haciendo estaban adecuadas al momento que estamos transitando. Y a partir de confirmados los aseguramientos consultados y oídos parecen de las autoridades del municipio, nos dimos la tarea de asegurar toda la logística de la repartición de los aparatos de refrigeración. A pesar de las restricciones económicas impuestas por el bloqueo, Cuba apuesta por mantener protección social a las personas más vulnerables. De ahí que actualmente más de 189 mil familias y 350 mil personas son beneficiadas con los programas de asistencia social implementados por el gobierno. La entrega gratuita de los refrigeradores avanza en la provincia y hasta el cierre de esta información los casos seleccionados de los municipios de Nuevitas, Vertiente, Najasa y Camagüey ya lo han recibido. En Camagüey, Liangni Cedeño Blanco y Alex López Almaguer para el Canal Cubano de Noticias.